Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Un aburrido que no hay nuevas palabras de enseñar, porque tú, 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 eres un Wink of the Scrap. Wink of the Scrap. Wink of the Scrap. Wink of the Scrap. Mira, hoy vengo porque ayer me hizo falta cartulina, estoy con lo de Halloween, bueno, ya sabéis, y entonces me hizo falta cartulina negra, blanca y naranja, y bajé al chino aquí debajo de casa, a ver si, bueno, si tenían cartulina, que sí, claro que tenían, y me pasé por la zona, pues, de cuentecitas y de historias, y encontré, pues, muchísimas cosillas que quiero enseñaros, a ver si os gustan, supongo que alguna ya la habréis sacado, por otro, yo no la había visto, y mirad, el otro día hablando con María, la mamá de Ana, que me dijo que fue al Teddy a comprar la arañita, esta chiquitita, de estas de goma de la de toda la vida, pues, fue a buscarla y se encontró con que no había, y así comentándolo, pues, yo le dije, mira, pues, yo he mandado a mi hija al Teddy de Chiclana, a por lo mismo, y se ha encontrado, que me ha dicho, a más, que mira, de Halloween, parte de una estantería, y lo que hay no es nada de lo que tú pides, y le dije, bueno, pues, que, pues, lo visto es que este año no han traído nada del Teddy, entonces, en el chino, a la china que estaba por allí colocando, le pregunté, que si tenía arañita, y mirad, la encontré allí, ¿veis? que son, estas son las chiquititas, las vamos a abrir, porque de todas maneras yo las voy a abrir, estas son las chiquititas que yo estaba buscando, y las encontré en el chino, pues, seguramente está más barata que el Teddy, por lo que pasa que, mira, dos euros, y traen, porque lo que yo tengo del Teddy de la otra vez, son moscas, y yo no quería mosca, yo quería araña, ¿veis? y entonces, son plásticos, claro, pero traen bastante cantidad, ¿vale? mira, y, y bueno, os lo digo, porque si no la encontráis en Teddy, y, pues, podéis encontrarla en los bazares, ¿eh? dos euros me ha costado este montón, bueno, habéis visto que he abierto la, la caja, y la quiero, pues, para decorar las pokés, y, y la encontré allí, y había allí, me las bajó de arriba de una estantería, porque aquí todavía de Halloween no tiene nada, y ya está, y le dije, bájame ese, esa no, araña, esa amiga, hormiga, dice, sí, digo, me parece que no, ¿eh? total, que no, que no eran hormigas, que eran arañas, y son más grandes que estas, del tipo, de las verdes que hay en Teddy, que mi hija me las enseñó, yo le dije, no, es que realmente, esta no eran las que yo buscaba, la que yo buscaba, era la otra vez, y estas traen un poquito menos, pero son más grandes, ¿ves? estas son, pues, las clásicas, estas de juguete, y estas que son más, más grandecitas, y ella decía que eran hormigas, digo, no, son arañas, mira, aquí lo pone, que son arañas, ¡ah, sí! digo, sí. bolsas de plástico, bueno, pues, aparte de las cartulinas, y todo eso, mira, encontré, que me costó trabajo, porque son transparentes, mira, esta esquinera, son de J.I.E., son holográficas, una vez que se ponen en los proyectos, quedan muy bonitas, parece cristal, yo la he tenido, no eran de J.I.E., esta me costaba dos euros, cogí dos, porque una es para regalar, y cogí también, mira, estos copos de nieve, que también son holográficos, y me parecieron bonitos, y dije, mira, pues, para ahora, pues, para navidad, entonces cogí, de este cogí dos modelos, de este cogí una, y mira, y estos como mandalas, o rosetones, ¿ves? que también son holográficos, llevan una rosa en medio, y esto lo podemos utilizar así, o despiezarla y utilizar los brillantitos por un lado, las perlitas por otro, porque esta lleva perlita brillantito y en medio la rosa, ¿vale? y entonces, ahora que así queda, parece muy llamativa aquí, por lo menos para mí, pero después, toman el color del papel, y quedan muy bonitas, yo en varios álbumes le puse esquinera, y me gustaron como quedaron, no eran de J.I., eran de otro, no son, me parece que me costaron más caro, pero bueno, mirad, de J.I.E., encontré estas cadenas, ¿veis? estas son las cadenas que cortamos y traen como florecitas, tienen seis pétalos, ¿vale? es de J.I.E., míralo, y J.I.E. de Crash Collection, unos 50, encontré estas, encontré estas más chiquititas, que me parecen muy bonitas, las penas que están no las hagan de colores, siempre las hacen de, en color así, madre perla, mirad, estos que parecen como unos nudos, no sé, o la parte así como de merengue, me parecieron bonitos, estas costaron unos 50, esta es más blanca, estas dos son más blancas, y esta es como crudo, como un blanco pero roto, y estas dos también son muy monas, pues bueno, las cogí allí en el bazar, encontré que andaba yo buscando esta bola de madera natural, no tiene absolutamente nada, son de J.I.E., valen a 95 céntimos, y bueno, las quiero porque voy a ver si me sale algo que quiero hacer, que me sale bien, que no, pues nada, y entonces pues las cogí allí, cogí nada más que un paquete, porque hay que dibujarle la carita, y yo para dibujar, no sé yo, pero bueno, mira, por 95 céntimos digo, ¿quién no prueba? y cogí esta, ¿qué más? cogí estos corazones, que ya sé que os lo he visto a algunas, vamos a abrirlos, voy a hacer un poquito de ruido, y se engarzan por aquí, arriba, por aquí llevan el agujerito, verá, aquí, que tengo un palito de madera, ¿veis? por aquí llevan el agujerito y se ensartan así, pues estos son los colores que traen, traen random, y bueno, pues, ¿cuánto costaron? a 95 céntimos, y traen 2, 4, 6, 8 y 10, supongo que si coge otro paquete, pues te traerán otros colores, ¿eh? encontré, que esto ya lo habéis visto, que volví a coger estos lazos, ¿vale? que vienen también random, son de J.I.E., y ya yo ya los tenía, a 0,85, y esto es para un regalito, ¿vale? por eso no lo voy a abrir, pero ya lo habéis visto, mirad, encontré estos paquetes con esta arandela de J.I.E., es plástico, costaban a 85 céntimos, yo no entiendo por qué unos 95, sé que la madera es más cara, pero esto es plástico, ¿sabéis que me recuerda a las bolitas esas que daban el pego de cerámica? pues, igual, es lo mismo, ¿vale? y entonces cogí esta, que mirad que agujero trae en medio, son muy grandes, y cogí dos paquetillos, esto lo quiero para hacer trabajo, ¿vale? y por eso, lo voy a abrir, mirad, trae, he conseguido 5, 4, 2, 3 y 2, depende del paquete que coja, pues si trae más o trae menos, y es plástico, mirad, parece en cerámica, pero es plástico, mejor, porque la cerámica, si se te cae o algo, se te rompe, ah, encontré, mirad, para las arandelitas, no, argollas de colorines, y traen un montón, 40, y estos costaban a 1,20, y son metálicas, ¿eh? creo que está muy bien, y cogí un paquetillo, estos, que son cabezas de conejitos, plástico total, y vienen con el enganche, yo las tenía en transparentes, las tengo en, esto que se ve por dentro como si, como cristal, y por dentro se ve como, como si llevara un color, y estas que no las tenía, no son grandes, son chiquititas, ¿veis? estas costaron 85,21, mirad, encontré, que no es de J.I.E., pero me da igual, porque me gustó, mirad que cuentecita, con la carita sonriente, y con la carita triste, por un lado, ah no, la que es triste, triste, y este que está dormido, ¿no? no sé, pues esto, costó 85 céntimos, y bueno, este por ejemplo, morado con la carita triste para Halloween, me gusta, ¿veis? pues hay de todo, hay dormido, este que parece que tiene miedo, jejeje, son graciosas, ¿eh? y mirad que agujero te trae, vamos a abrirla, ¿por qué? a ver, ¿le cuántas trae de cada? esta es la primera vez que yo la veo, no la había visto, a ver, contenta, esta, 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 no, a ver, tres, contenta, triste, ahí en lila, en verde, en azul, este está contento, este está como dormido, este está contento, sí, este está triste, este está dormido, bueno, este está como, ay, así, es igual, y este que está triste, pues hay uno, dos, tres, cuatro, cinco contentos, cinco, tristes, bueno, este no parece que está triste, este parece que está como, asustadillo, este está triste, triste, es por las cejitas, estas dos, ¿veis? que tienen cejas, y las que están tristes, no, no tienen las cejas, ¿veis? dos así como asustadillo, esto está dormido, tres tristes, y este así, este está como, descansando, como que acaba de suspirar, este como, no sé, yo es que lo emoticona, no lo entiendo muy bien, pero son monos, pues cogí, estas cuentas, y después encontré, estas, que son muy bonitas, son unos colores, muy pasteles, y son perladas, tienen el oriente, de una perla, ¿vale? y cogí un paquetillo, nada más, y solamente, en este, tamaño, porque no había más, costaban, 85 céntimos, y digo, bueno, pues me voy a llevar un paquetillo, ya que estoy, total, que por esto, por la cartulina, que nada, que me traje, cuatro naranjas, cuatro negras, y cuatro blancas, así, de tamaño chiquitillo, bueno, a esta que ya le falta un cacho, y después, por último, les voy a enseñaros, que mirad, lo que encontré, es de J y él, y son álbumes, álbumes, hechos de chivoar, ¿vale? y miden, de diámetro, 15, 15 por 15 centímetros, traen hasta la argolla, oye, me parece genial, cuando vas con prisa, como voy yo ahora, si no, sí que lo corto, lo hago yo, pero es que, no me va a dar tiempo, porque, y si no, mirad, os voy a decir, había otro, pero era de San Valentín, costaban a 1,25, yo no los veo caros, viene con su argolla, y mirad cuántas hojas trae, son gorditas, trae, mirad, una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, y si no, pues sabéis también que, se pone, contrada y, portada y contraportada, esto sirve de plantilla, y, pues podemos, hacer las hojas de, de cartulina, y está la mar de bien, de esto me traje dos, porque a 1,25, los tenía allí, mira, este es el del corazón, vale, que estaba allí también, este es este, pero hay todos estos modelos, lo que pasa es que el hombre, este nada más que ha traído el corazón, y este, pues yo creo que voy a llegarme, y voy a coger, por lo menos, dos o tres más, pero me parece que está muy bien, y a 1,25, no se le puede pedir pera al olmo, así que, todo esto, pues lo cogí, en el bazar, que el viernes, porque yo tengo una búsqueda en Wallapop, guardada para las cosas de, Magic Home, y me avisó de que, habían puesto una novedad, y efectivamente encontré, este blog de 48 papeles, la vendía, una chica que se llama Miriam, y le dije que si estaba completo, me dijo que sí, que ella había comprado dos iguales, que solamente le hizo falta uno, a ver, y me ha llegado esta mañana, me lo puso el, esto fue el jueves, y ella creo que me lo puso el jueves, o el viernes, y mira, ya me ha llegado, ¿veis? me lo puso sin certificar, ni nada, y asombrosamente, me ha llegado, hoy lunes, o sea que no ha tardado, ni dos días, mirad, que es esta, ah bueno, perdón, es el Bloom, de Magic Home, 48 papeles, ¿veis? este, viene solo una cara, creo, yo lo estoy viendo con vosotros, con vosotros, ¿sabes? 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 Música Pues nada más, quería enseñaroslo, porque ya lo quería guardar, espero que os hayan gustado, si es así, muchísimas gracias por vuestro like, cuento con ello, y por vuestros comentarios, si, vamos a ver, ahora mismo yo estoy con el tema Halloween, que estoy haciendo las pokés, a mi siempre me gusta mandar pokés en Halloween, desde que aprendí a hacerlas, y siempre, la verdad es que me gusta, me gusta hacerlas, tuve una buena maestra las cosas como son, y porque las bordas, en fin, espero que os haya gustado, si queréis la arañita, en vez de ir a Teddy, porque Teddy no ha traído, iros a los bazares, que mirad, yo, allí ha sido donde la he encontrado, besos para todas, y hasta la próxima, si queréis, y si no, pues muchas gracias por haber desembocado aquí hoy, hasta la vista, chao, cuidaros. Estamos en Soportuja, en la Alpujarra Granadina, mirad, es tarde, bueno no es tarde, en realidad son las 7 menos 4, lo que pasa que oscurece pronto, mirad que casita, eh, tengo por ahí, y una fuente que sale del agua, fresca, 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 más fresca que el rocío de la mañana, viene de la sierra, vamos a seguir, chaíto. ¡Soportuja!